Aquel, mira, es el mirador principal del Fito, en arriondas, aquel que parece la nave de Alien. Y este, es el que está detrás, que se percibe poco, no se ve. Está como abandonado aquí, abandonado no, seguro abandonado, porque aquí los arbustos que hay. Y este es el interior. ¿Qué te parece? Voy a mirar, y esta es la entrada. ¡Gracias!